El carretero se va Ya se va para Zayula El carretero no va Porque le falta una mula Señor carretero Le vengo a avisar Que sus animales Se le iban a hogar Unos en la arena Otros en la mar Señor carretero Le vengo a avisar Por ahí va la rueda Déjenla rodar Porque mi carreta no puede llegar Por ahí va la rueda Déjenla rodar Porque mi carreta no puede llegar Oiga amigo Su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los llanteros Que la vengan a sacar Oiga amigo Su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los llanteros Que la vengan a sacar El carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le faltan dos bueyes El carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le faltan dos bueyes Señor carretero Le vengo a avisar Que sus animales Se le iban a hogar Unos en la arena Otros en la mar Señor carretero Le vengo a avisar Por ahí va la rueda Déjenla rodar Porque mi carreta No puede llegar Por ahí va la rueda Déjenla rodar Porque mi carreta No puede llegar Oiga amigo Su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los llanteros Que la vengan a sacar Oiga amigo Su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los llanteros Que la vengan a sacar No se le vaya a atascar